Vamos a hacer algo pues, vamos a mandarle un saludo desde aquí, desde aquí, hermano presidente Nicolás Maduro, arriba, 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 saludo solidario, saludo solidario. Bueno, gracias compañero gobernador, compañera alcaldesa, compañera Jacqueline, los saludo y las saludo con mucho respeto. ¿Ustedes escuchan bien allá? O dijera Rosales, se escucha borroso. Le doy un saludo a todas y a todos, que extraordinaria caminata hemos nosotros dado hoy aquí en Quíbor. Felicitaciones al equipo político municipal, al municipio Jiménez, a los equipos de calle, de comunidad, de V. Che. Ahora, yo le voy a decir algo, compañero gobernador. Yo creo, por lo que veo aquí, que aquí hay más hombres que mujeres. Ya va, ya va. Porque preguntó solo por las mujeres, pero yo veo aquí una cantidad... Va, 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 va. ¿Dónde están los hombres de Jiménez? Ganamos. Ganamos los hombres. ¡Aplausos para los hombres! ¿No? ¿Dónde están los hombres de Jiménez? Yo sé que estamos sometidos, pero tampoco es así, ¿ves? Quiero saludar con mucho afecto a nuestro comandante Luis Reyes Reyes, comandante de la Revolución Bolivariana. Entonces ganamos los hombres. ¿Lo dejamos así? El gobernador dice que lo dejemos así. ¿Cuándo mucho, cuándo mucho, cuándo mucho, cuándo mucho, tan tabla? Cuando mucho. ¿Lo dejamos tabla entonces? ¿Un chance para las mujeres? Agarren aire, pues. Agarren bastante aire, bastante, 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 más, 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 más aire. Ajá. A la una. A las dos. ¿Dónde están los hombres de Jiménez? ¿Dónde está la mujer de Jiménez? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No se oye! ¡No se oye! Tabla. ¿Ah? Eso es alevosía. La premeditación. Mala intención de parte de ustedes. Han ganado las mujeres. Otra vez han ganado las mujeres. Y de la mano de la mujer venezolana, de la mano de la mujer larense, de la mano de la mujer de Jiménez, el pueblo en la calle no podrá ser vencido por nadie. Mientras la mujer esté al frente de este proceso. Lo podemos decir con pruebas absolutas. La mujer revolucionaria no se rinde ante nada. Esa es la primera que se levanta. La última que se acuesta. La que manda en la casa. La que sabe cuándo falta algo. La que lleva a los muchachos para el colegio, le hace la comida, se va a trabajar, regresa a mediodía corriendo, lava plancha. Y todavía con eso está en los CLAS, está en el partido, está en el GAS, está en la calle. ¡Que viva la mujer venezolana! Porque ustedes saben que tenemos que seguir organizando, hermano gobernador. Esta, yo les decía, es el contacto con la gente. Que la gente se acerca. Que la gente empuja, que la gente llega, que la gente abraza, saluda. Algunos hasta se caen. Pero eso es lo mejor de estas actividades, porque nos encontramos entre nosotros. Es un reconocimiento que el hermano presidente Nicolás Maduro ha ordenado a las jefaturas de comunidades. ¿Dónde están los equipos de comunidad aquí, para ver? ¿Dónde están los equipos de VCH? ¿Dónde están los equipos de las calles? Es la fuerza que mueve el partido, junto al Gran Polo Patriótico, los compañeros hermanos del Gran Polo Patriótico. Que le damos nuestro saludo a todos los partidos del Gran Polo Patriótico. Que suman, que cada día están con más lealtad hacia la revolución y al hermano presidente Nicolás Maduro. Hermanos y hermanas, ustedes, el trabajo que han venido haciendo como jefes de calle, como jefes de comunidad. Porque cuando ocurre algo en una comunidad, por ejemplo, por ejemplo, no llegan los clases. ¿Dónde va la gente? ¿A quién le reclaman? ¿A quién le preguntan? ¿Quién da la cara? ¿Quién responde? Entonces, a ustedes, compañeros y compañeras, merecen un aplauso que se den ustedes como dirigentes de nuestro partido. Y una cosa muy particular que debe tener toda revolución, es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Aquí no puede haber ni el grupo A, ni el grupo B, ni el grupo C. Aquí todos y todas estamos unidos con la revolución bolivariana, con el pueblo, con Nicolás, con Chávez, en la calle. Por ejemplo, aquí están algunos compañeros y compañeras. Marialena Pérez, ¿la conocen? ¿Dónde está? Por aquí está. Andrés Márez Escobar. David Rodríguez. Maris Torrealba. Cecilia García. Mariana Rodríguez. Yané Escalona. Yobana Colmenares. Yobani, perdón. Es Yobani, vale, ustedes. Francis. Lo que pasa es que vengo nombrando puras mujeres y digo aquí, digo... Error mío. Francis Mardún. Ender Jiménez. Angélica Mujica. Heidi Torrealba. Danesia Escalona. Miguel Rodríguez. Mayerlin León. Norma Boscán. Luzmila Rodríguez. Teresa Bracamonte. Angélica Rodríguez. Ansoni Hernández. Veinte de los jefes de calle, jefes de comunidad, están aquí arriba con nosotros. Pudieron estar más y nosotros abajo. Pero es el reconocimiento al trabajo que ustedes han venido haciendo. El reconocimiento al despliegue. En este momento, la JPSUV de nuestro partido está en un despliegue para la territorialización de la JPSUV. Esa tarea hay que hacerla. Hay que llegar hasta la última calle como ha llegado el partido. Y no es para el 2025, es para allá, para este momento. Porque las batallas las tenemos que dar ahora, en este instante. En la medida que nosotros estemos organizados, en la medida que la oposición nos vea unidos, ellos se recogen. Porque le tienen terror a la unidad del pueblo y a la organización del pueblo. Veanlos cómo andan ellos, divididos. Se inscribieron 14. ¿Para acá ha venido alguien de esos 14? Ni la Sayona ha venido para acá. ¿Ha venido la Sayona? Porque ellos ahora, resulta que ellos se presentan en las comunidades y en los pueblos, ¿no? Después que pidieron sanciones, bloqueos, persecuciones, invasiones, atentaron contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Todas esas sanciones, bloqueos, persecuciones, iban directo al pueblo de Venezuela. Hubo tiempo aquí, ustedes lo saben, que no se conseguía, pero ni una medicina. No se conseguía alimento por ningún lado y ponían las fotos en el mundo entero. No hay nada en Venezuela, el régimen está acabando, no es el régimen. Son ellos. Ahora van a las comunidades y llegan a Kibor y les presentan y dicen, estoy aquí porque ustedes me necesitan. Así son ellos. Así son ellos, de arrogantes. Entonces, se presentan ante el pueblo y les dicen, tú me necesitas para sacarte de donde estás. Si ellos fueron los que metieron al país donde estamos nosotros. Ellos fueron, ellos fueron a los Estados Unidos, fueron a Europa a pedir sanciones y ahora vienen a llamar al voto. En las elecciones pasadas llamaron a la abstención y ahora van a elecciones. ¿Quién les entiende? Peleados entre ellos. Y esa pelea quieren llevarla a las comunidades. No lo permitan aquí. Por ejemplo, por ejemplo, si aquí llega... La Sayona no porque se mete miedo. Si aquí llega la Sayona. Escuchen, escuchen. Nosotros tenemos argumentos. Argumentos. Cualquiera de nosotros tiene argumentos. Para preguntarle a la señora, o al señor, o al señorito, o a la señorita. Preguntarle, ¿por qué tú pediste sanciones? Para ver qué responde. ¿Por qué tú pediste bloqueos? Para ver qué responde. ¿Por qué tú aplaudiste la invasión a nuestro país? Para ver qué responde. Es más, ¿dónde están tus hijos? Tus hijos viven en Venezuela. ¿Qué le van a responder? Ellos van a decir, ¿saben lo que van a decir? Que ustedes los están agrediendo. Porque entonces para ellos, para ellos después de haber pedido sanciones, bloqueos, invasiones, los violentos somos nosotros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Argumentos para rebatir cualquier cosa que ellos digan. Cualquier cosa que pongan en la mesa. Por eso decimos que ni por las buenas, ni por las malas volverán a gobernar este país. Ni por las buenas, ni por las malas. Si ellos dicen que es por las buenas, vamos a las elecciones. Vamos a ver cuántos candidatos llevan. Nosotros llevaremos uno. Uno solo llevará la revolución. Uno solo. No estamos divididos, estamos muy unidos. Muy unidos. Con la guía, la dirección del hermano presidente Nicolás Maduro. Un solo candidato llevaremos. Veremos lo que ellos, la orden que le dan los gringos. Pero más allá de eso, ustedes saben que lo primero que ellos van a decir cuando pierden es que le hicieron trampa. Eso es lo primero. Y después dirán, vamos a tumbar este gobierno ilegítimo. Se apoyarán en sus amigos extranjeros. Ustedes van a ver, ellos tienen unas primarias, se inscribieron 14. Yo les voy a pedir a la gente del municipio Jiménez que ese día ellos van a instalar unos centros de votación en algunos lugares. Ustedes van con su teléfono. Porque ahí lo que va a ver es una piña pareja, ¿oyó? Se van a caer a piña esa gente. A golpe. Porque ellos no se respetan. Imagínense el testigo de uno contra el testigo de la otra, el miembro de mesa. Eso va a ser un desastre. Un verdadero desastre. Y vamos a grabarlo para que el mundo sepa quién es la oposición venezolana. Entre ellos se hacen trampa. Entre ellos se insultan, pelean. Imagínense qué le harán al pueblo de Venezuela. Y ahora hay uno que se presenta y dice yo defiendo a los pobres. Carajo. Yatarrita anda diciendo que él defiende a los pobres. Que la otra señora lo que hace es defender a los ricos. Y él es el defensor de los pobres. Martín Valiente, pues. ¿Ustedes se acuerdan de Martín Valiente? Allá aquellos dos que están más viejitos aquellos tres, ¿eh? El defensor de los pobres. De los pobres. De los pobres. Cuando ellos hicieron contra los pobres el desastre que hicieron. Cuando ellos planificaron contra los pobres todo un ataque bien planificado para que los pobres se rindieran por hambre o por necesidad. Lo único es que ellos no contaban con la dignidad de los pobres de la gente humilde de este país pero de la gente que tiene dignidad y tiene orgullo de ser venezolano. Planificaron todo al detalle todo en los tiempos a veces rutas críticas variables etcétera etcétera pero no metieron la variable principal que es la conciencia de este pueblo y la dignidad de este pueblo y este pueblo les dio una pela hermano gobernador compañera Jacqueline compañera alcaldesa compañero de los equipos políticos este pueblo les dio una pela les ha dado una lección de cómo resistir pero más allá de cómo resistir de cómo levantarse porque no se trata de resistir acostado en un chinchorro se trata de resistir luchando y batallando cada día para salir adelante eso que dice el hermano de los productores bueno el pueblo es así el pueblo donde consigue un pedazo de tierra un negocio ahí se mete a trabajar y ellos no podrán con este pueblo ni ellos ni el imperialismo ni tron ni cien tron podrán contra el pueblo de Venezuela porque este pueblo decidió ser libre ser soberano y ser independiente preparémonos para seguir batallando preparémonos si ellos van a elecciones les ganamos elecciones las que vengan si ellos dicen para la calle ahí es donde nosotros somos buenos en la calle no nos gana nadie en las elecciones nos han ganado una de 28 dos pero ahí no van a ganar más ninguna más ninguna entonces ni por las buenas ni por las malas aquí en el estado Lara aquí en el municipio Jiménez yo me voy mejor dicho yo he llegado aquí yo venía de Carayaca echamos una caminata en Carayaca a eso de las 11 de la mañana estaba fresquito todo yo salgo de la casa y Marlene me dice cuidado te mojas y lo que no no cuidado te mojas y lo que ha salido es una pepe sol en todos los actos donde he estado gracias a Dios que no ha llovido pero a las 11 estuvimos allá nos vinimos para acá y entramos aquí y yo vi ese gentío y yo dije Dios mío querido ojalá que la marcha sean dos cuadras dos cuadras hay uno que está aquí que no caminaron echaron el carro pero que sabroso es caminar con el pueblo de Jiménez con los jefes de calle con los jefes de comunidad con los jefes y jefas de UVC que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Lara que viva Jiménez vamos a la calle a la batalla a la victoria independencia y patria independencia y patria socialista un abrazo para todas y todos que viva Jiménez música maestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!